Las acciones que empuja el sector empresarial para que junto con Ciudadanos destaquen las acciones positivas de la entidad para contrarrestar los actos delictivos deben de ir acompañados por acciones de gobierno, pues los actos delictivos van en aumento, afirmó el presidente de la Coparme tras el asalto que sufrió una pareja de españoles en Playa del Carmen. La sociedad debe de exigir resultados a las autoridades, es decir, no se debe de tapar el sol con un dedo que las cosas no están pasando, no, sí están pasando, pero toman también tiempo restituir, y el tejido social, las familias, las casas, los hogares, pues también eso, o sea, vigilar los valores que inculcamos, los padres presentes, todo eso también soma y abona al tema de ir restituyendo nuestro tejido social. Insistió en la propuesta empresarial de pedir a los ciudadanos que den la vuelta, la hoja y muestren la mejor cara. Tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde desde la ciudadanía, pues esa frase de lavarse la cara y seguir, pues es parte en eso, porque pues de nada nos serviría quedarnos en casa encerrados y no enfrentar el problema, a eso es a lo que se refiere, y darle buena cara en el sentido de, por lo que comentaba, o sea, hay buena, la economía en el Estado, a diferencia del resto del país, pues es pujante y hay que aprovecharlo, tenemos que cuidar nuestra ciudad, y ahí sí nos corresponde a todos. Al final del día, la industria de la hospitalidad es lo que representa a la industria turística de la entidad. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vásquez.